A través de una carta, médicos del ABC confirmaron que en su grupo ya no había espacio para recibir pacientes con COVID-19. La saturación llegó. En la fase más peligrosa, la del aumento rápido de enfermos de coronavirus, la medicina privada dio a conocer en las últimas horas de su incapacidad para recibir enfermos. En el caso de ABC, los médicos fueron informados del cierre de triaje COVID-19 en Campus Observatorio y Santa Fe, pues ya se utilizan todos los equipos de ventilación mecánica disponibles. La misiva también acota que se están presionando a los proveedores para que se entreguen los respiradores lo antes posible y con esto poder aumentar la capacidad de atención. En Médica Sur, la situación no es distinta. La saturación hospitalaria está presente y no hay fecha en la cual puedan recibir más pacientes. Entonces les recomendamos que antes de sacar a los pacientes, pues busquen alguna institución que les pueda asegurar un lugar para hospitalización. ¿Ustedes ya definitivo no tienen? Sí, por el momento no. Puede traer al paciente de urgencias, pero si requiere hospitalización no podríamos hospitalizarlo. En el Hospital Español, en algunos casos, el servicio se puede brindar. Por supuesto tenemos algo reservado para los socios, porque sabemos que al final los socios, pues, no podemos, este, lo que pasa es que eso no lo podemos hacer público porque al final nosotros pues tenemos que dar servicio a todo tipo de gente, ¿no? Pero siendo socia sí podría llegar y la atiende. La semana pasada, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que esta situación era la esperada para esta fase de la epidemia. Para ningún hospital privado hay fecha para poder abrir espacios. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Bueno, pues esa es la situación de los hospitales privados en la Ciudad de México. El único que tiene un espacio reservado es el Español, para aquí, para los socios de la asociación.